Pero mi tema es para invitarlos a que visiten el Palacio Municipal de Jalapa, ya que el 21 de noviembre se inauguró unos murales que han sido pintados por el muralista mexicano Merchor Peredo. El joven Merchor Peredo nació en la Ciudad de México en el año de 1927, un joven de noventa y tantos años y que sigue pintando. Merchor Peredo es de los últimos grandes de la plástica mexicana del muralismo, alumno de Diego Rivera.